Es súper competitivo, hay mucha gente que quiere ganar, y con todas las de la ley. En una esquina competitiva, parece todo el orgullo más... ¿Intenso? ¿Cómo no? Mucho, yo creo que eso nos ha salido de las manos a varios. Egos, orgullo, soberbia, y... Pero está bien, son todas esas palabras muy humanas. No, no, por algo, aquí sale lo mejor y lo peor. Nos queremos muy, muy... Pero está bueno, porque varios creen que quieren ganar y deben tener como la certeza. ¿Entendés? Como en antes, en Granjera, yo creo que tú... Claro, en Granjera yo creo que tú era la que tenía más claramente la certeza de que íbamos a ganar. Y eso creo que generó que ganaras. En el otro, el Gonzalo tuvo importantes contingentes acá, pero también él tenía una certeza especial. Ya, ahora está tú, está él, está el Coca, que también está súper seca. La Llanes, que también tiene su historia. Muchas cosas buenas, muchas cosas buenas. ¿Cómo está tu grupo con Marciano? Con Marciano estamos abiertos, él está haciendo... Claro, no, no, estamos separados. Pero muy amigos. ¿Estás preocupado? ¿Estás con el madero? ¿Por qué no te bajó? Porque yo estoy haciendo otras cosas de música. ¿Estás de papá? ¿Estás de papá? Claro, tengo una banda, un bajo, guitarra, batería, cambié el rollo. Ah, qué buena. ¿Viste que todos podemos lograr nuestros sueños? Todos podemos lograr lo que queramos. Yo siempre he querido grabar un cine, así que yo sé que ahora puedo. ¿Viste? O sea, ya sacaste Galuga. Ahí voy a hacer... No, no voy a hacer esa... Claro. Voy a hacer verero también. ¿Y tenías que volver al querer de los reality? Nunca más. Yo creo que... O sea, lo que me pasa es que yo me pasé varios reality y para mí fue muy intenso. O sea, si para ustedes fue intenso, para mí también fue. Por eso yo he decidido como hacerme un lado también porque finalmente estoy en momentos en que mi intensidad la quiero poner en otras cosas. Partiendo por el amor, partiendo por mi hijo y la guitarra y mi trabajo y tratar de enfocarlo más hacia cosas más personales. Y el tiempo para amar y para criar, por ejemplo. Sobre todo ahora, porque te cuentas con el mío. Claro, claro. Que hay que bocharlo ahora. En una sorpresa hemos juntado a Marciano para ti. ¡Que pase, Marciano! ¡Suscríbete al canal! Y Gonzalo también está súper cambiado, estamos tranquilos. Estos son los parmes de Gonzalo, ¿sabías? ¿Sí? Somos súper amigos. Por estos cuatro años me hicimos súper fruta y ahora ya nos mudiábamos. Sí, pues. Era terrible, pero ahora otra cosa, pues. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! Ahí está todo pasando aquí, ¿eh? Sí, la de... Todo de época. Todo de época. Todo de época permanece, con el sol se va calviendo. ¡Quieres lanzar el barco que va a regresar! La Virgen decía... Igual la Virgen decía... Somos... La más bonita. Yo, por el león, con el más lindo. Las dos somos amigas. Somos como las envidias del colegio, ¿no? Pero todavía no, ni se pare. No, se me parece. ¿Cómo es? ¿Cómo va, güey? Bien, güey. ¿Bien? Sí. Que ahora ya como que empieza... Empieza... No sé si a experiencia, pero igual debe quedar el trecho final también de esta cuestión. Yo creo. Pero igual la cantidad de gente es como raro como hacer todo, pero... Pero ya es básicamente aguantar, ¿no? Además que el grupo igual es entretenido y todo, pero igual hay un par de personas heavy. Con todos fuertes, güey. Pero además, ¿sabes qué? Más allá de la competencia, él te ve las personalidades. A eso voy. O sea, no debe ser simple. Entonces tiene como tu carácter. Yo estoy aquí... Ya la tolerancia es parte de mi sergo. Y encontraste una novedad. Sí. No, sí. Con todo respeto a la anterior novia, mucho mejor, digamos. ¿Sí o no? Son como de ser los países cercanos, como que te gusta la cosa... Parece, ¿no? El desafío cordillera... Hay que ver lo que... Sí, claro, claro. Compárense. Recupérese. Y mientras que no se recupera, sé que va a estar bien atendido. Gracias. ¿Pero qué pasa, Pamela? No. No. ¿Pero qué, Madonna? ¡Pero qué, Madonna! ¡Pero qué, Madonna! ¡Pero qué, Madonna! ¡Se acabó! ¡Pero qué, Madonna! ¡Pero qué bien! ¡Pero qué bien! ¡Pero qué actitud! ¡Claudia Miranda quedó, pero he hecho una pargueta chiquitita! ¿Le prestáis una guitarra? ¡No! ¡Pero déjale una guitarra! ¿Le prestáis su guitarra un poquito? ¡Sí, por supuesto! ¡No, todavía no! ¡Marcelino! ¡Ay, pero Marcelino Manigino, ¿por qué? ¡Un, dos, tres y... Cuando tengo pena, cuando tengo sed, no miro al cielo, no hay en qué creer, no quieras explicarlo, pensar como yo. Y aquí ya no hay vida, ya no hay en qué creer, no hay en qué creer. ¡Pero no hay en qué creer, no hay en qué creer, no hay en qué creer. ¡Tres tiempos de viento! ¡Lluvia! ¡Lluvia! Sí, al día, cuando tengo pena, cuando tengo sed ! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Loco! Tenía sed Tenía mucha sed Yo lo seguí al toque a sed Oye, felicitaciones Y rey todo, ¿no? Sí Pensar, hablar No es tarde más Tener arrojo para amar Dejarlo todo Y pensar Que todavía siempre hay más Todo, todo lo que soy Todo, todo lo que fui Y que nunca más seré Porque me comienzo a enamorar Las cosas que dejé y cambié Las cosas que olvidé por ti Y que nunca más seré Porque no sé que al final Todo va a estallar Todo es un lugar Sembra que crecerá Sembra que brota Y tú Tan frágil como ayer Tan dulce Como antes Concepción no es un lugar Concepción no es un lugar 1810 no es un lugar 1810 no es un lugar Es mucho, 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 mucho más Concepción no es un lugar Frágil como ayer 1811 no es un lugar Es mucha, mucho, mucho más Confesión es un lugar Oye, solo decirles que gane el mejor, obvio, pero sobre todas las cosas que cada cual sabe que es lo que gana día a día y ojalá que sigan ganando con el corazón. Eso es lo más importante. Chao, adiós. Que estén muy bien. Chao, adiós.